Ya un montón de gente me había pedido que reaccione a esto, obviamente lo vamos a reaccionar, vamos a meter el likeazo, ya estamos suscriptos obviamente. Toda la gente que vea este video está obligada sí o sí a pasar por el video de Rema y dejar su like y su suscripción. 10 minutos 37, bueno, esta es la partida que yo subí como reacción del torneo de PMPL. Y no hay nada mejor que ver una partida, digamos, de la forma global de la cámara del torneo, que te haya encantado la partida y después ir a ver, digamos, la perspectiva del jugador. En este caso lo tenemos a Rema, no sé, 18 kills es la misma partida que yo subí, así que la vamos a estar viendo. Inicio ahí de la gente de la Vivo de TQ, pueden seguir a TQ también en todas las redes, lo vamos a dejar, siempre están en descripción igual, así que los que quieran pueden pasar por ahí también. Bueno, arrancamos, no le pido a la gente de Face que invite a la gente de YT, 137 ms porque no hay chat, 137 ms. Recordemos que esta partida fueron tres partidas en NA y dos partidas en SA. Todos los gerángeles fueron NA y los dos miramares en esta partida, en este día, fueron SA. Recordemos que los chicos ya están todos en la casa, así que eso suma mucho. Ya hemos reaccionado a Rema, así que no vamos a estar analizando el tema del HUD, lo tenemos ahí ya claro. Un HUD parecido al de allá, la 3D2, creo que es 3D2, ¿no? Solo que tiene diferente la parte de la puntada y las inclinaciones. Esta partida es muy épica. Esta partida la vimos, no, 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 fue una locura. Vamos a subir un poquito el HUD. Una locura esta partida esta. Suscríbanse muchachos al canal de Rema, va a estar en descripción. No se olviden de eso. Ayudo un montón a todos los creadores de contenido a seguir subiendo videitos. Aquí hay una casa piola y te tiran un humor al Nitsu. Acá está, acá está. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo dejame jugar solo por derecha, gato. Rema, Axel, Ayala y Nitsu en esta partida. Ok, vi el árbol, vi el árbol. Sí, sí, sí. Es muy bueno esta partida. Está la parte final, la parte que nos importa, la parte del cierre de zona, que fue muy épico. Sí, 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 sí. Abajo el auto. Lo apretamos, lo apretamos. Linda, guacho. Tienen que ir ahí los... No, no, no. A ver. Que no nos copien en pulas acá, por este lado el chico guarda. O sea, está jugando N.A. pero son servidores únicos. Servidores, digamos, dedicados para el torneo. Entonces por eso no tiene 180 meses. Tienen menos. Pero la otra gente si va en 50. Te tiran de donde Nitsu fue el uno cerca. La gente de N.A. ¿Cómo va a ser? A eso no se va a ver Nitsu. Voy a jugar con un humo en una piedra. Creo que no queda uno ahí, ¿eh? Con Dettos, atentos a la feed de la Dettos. Hay que entrar. ¿Alguna entran? Esta entrada... Esta entrada y la que viene son las dos entradas más épicas. Maté, 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 maté. Se me soltó una Dettos, se me soltó una Dettos. Ajo, se me soltó una Dettos. Chicos, escuchen. Si podemos limpiar a la izquierda, a la izquierda, le jugamos nega a donde la... A la arriba Nitsu mató a Rau. Pero no sé si lo mató este Nitsu. Fue izquierda mismo a todo, a un Rau. Con Dettos, murió una. Paso, paso, paso. Yo tengo una vuelta en una piedra, yo tengo una vuelta en una piedra. Pero hay mucha... Sí, sí, sigue gente, sigue gente. Skauteando a full ahí, el Rema. Sí, los de Rauwin, parece que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esta jugada particular que se está haciendo acá, no se va a poder hacer más cuando... Cuando en el competitivo, en el 2022, se cambia a primera persona. Ahí va a ser un poquito más complicado el Skautear. Yo, en Buggy, no veo nada en primera persona. ¿Vos ahí los... Fija, hacen? Tranqui, tranqui, cierre lento, cierre lento, chico. Tranqui, tranqui, sí, sí. Aga parada, aga parada. Mataron a Rau, mataron a Rau. Esta entrada y la siguiente tienen que verla porque es una luz. Tengo, tengo datos todavía. Me tiraron de Severny, tranqui. Está re lento, cierro, chico, tranqui. Están todos tirados, me da yo. Atrás, maquillaron, atrás, maquillaron. Ok, hagamos esto, hagamos esto. Casi no quedan en 2.30, 2.35, lejos, güey. Marquen, marquen el auto, marquen el auto, supuestamente. Ahí, ahí, en esa marca que marcaron casi no quedan. Creo que podemos jugar un poco acá arriba. Guarden la izquierda. Intenten ver qué onda, chicos. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vemos ahí como supporteando un poquito de atrás, a ver qué onda. Ahí se les da uno. Listo, listo, listo. Yo tengo que avanzar con ustedes, chicos. No tengo buggy. ¿Qué onda, ahí te pierdas? Get in the car. Estoy seguro. ¿Verdad? Al de McLaren lo mataron. Hay gente que arriba, al techo de iglesia. Chicos, me llevo un buggy. Ese es mi buggy, es lo que onda. ¿Remató uno? Bueno, bueno. Llévatelo a Roma, llévatelo a Roma. Igual tranqui, con uno de esos. A SW le están dando masa, los de SW. A SW le ven. El skip y qué onda, el skip y qué onda. Hagan uno para adelante. Creo que vi uno ahí. Ahí mataron a uno recién. No tengo bala del 5. Y lo difícil que debe ser. El tema del lag, amigo. Te voy a estar muy tranquilo. ¿Mateó uno acá? Lo maté. Lo maté. Lo maté. Maté uno, maté uno. Tengo uno, tengo uno. Qué bien, loco. Guarda. Guarda, Nisi, guarda, Nisi. Renovemos ahí. Todo sincronizado, todo sabiendo qué hacer. Como salen estas partidas así, boludo. Son re pocos, chicos. ¿Qué onda la nega, chicos? Esta que está acá. Está afuera, Gatín. Está afuera, está afuera. Pero se puede jugar ahí un tiempito. Me está pegando el del triplex. A ver, a ver. Hay que mandarle, hay que mandarle. Mira, está libre. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Yo lo maté de izquierda. ¿Quieres cobrar algún, carajo, no? El primero, muy. No, te amigas. Qué asco, me haces. Gracias, Maricel. Muchísimas gracias, Hernández. Gracias, Dylan. Muchísimas gracias, chicos. Rema, cao, tiene una izquierda. Chicas. Muchas gracias, chicos, por las estrellas. Sí, sí, sí. Hay un hombre en la cocina, en la cocina, en la cocina ahí. ¿De dónde quieren llegar, chicos? Yo tengo que ir con el malero. Y trabajen de esto, rápido. Ok, hay un nuevo. ¿Hay otro automático? ¿Usted? ¿Otro automático? El tel, el tel, el tel, el tel. ¿Tú te haces, tu, 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 tu? Ya te... Ya te... Voy al tel, voy al tel. Llegaba a asomar ahí, amigo. Yo ralento, chicos. Tranquilo. Estoy eh, estoy eh. Si me pega todo el rato F. No, Bet, si le pega todo el rato... Solo el Bet. Vale, la izquierda del equipo... Al izquierda del equipo de uno. No, Marte ahí, Elson. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Voy, 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 voy. Sando, voy. Para, Dani. ¿Qué es eso? Ay no me digas que pones a Eto Aaaaaaah Ato, ato, ato Estamos muy feos Tenemos Eto, peo, peo Maté, maté 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 Voy a cruzar chico Estoy curando Crucé Crucé con ustedes Estoy haciendo detrás Pinche uno y el otro cubra Cubra, cubra Para, para Atento al de arriba por favor Atento al de arriba por favor Dale Quiero un hit Tengo dos dettos ahí Hay que limpiar el de arriba chico Tundo creo de arriba Hay que garantía que sea dos y así Debe hacer dettos el de arriba Hacele, hacele dettos Allá la tienen que hacer dettos Usen todo Detto, todo, todo usen Que locura No puedo ni comentar nada ¿Qué voy a comentar? Tengo que ver Disculpen mi reacción nefasta Está ahí Sí, sí, sí Y arriba nuestro hay que matar chicos Mira el de arriba Mira el de arriba Mira el de arriba Mira el de arriba Está mirando Noquearon Este está en el cuartito En el cuartito está Mataron, mataron Cuatro de tres ¿En el cuadrito? ¿En el cuartito o qué? Vamos a limpiar, vamos a limpiar Vamos a limpiar Bueno, bueno, bueno Para mí lo mataron acá No, detrás está nada Acá tampoco, listo Lo mataron Están, están, están No tengo más humo No tengo el chaleco Hay uno, mate Hay que aprovechar el humo 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 ¿Me crucé? Esperan, esperan Se me va el humo acá Se puede subir hacia techo en eso, ¿no? Voy con vos Sí, sí, van acá, van acá Pará hasta la puerta Hacé preferir la puerta en eso Que locura, amigo Que locura El grado de Intensidad que se vive Cuatro de tres Tranqui, tranqui, tranqui Cuatro de tres Qué locura, hermano De ese lado, sí De ese lado Casi nos quedó uno Subió, subió Subió, tranqui Debe ser una molo en el final Y después me dicen ¿Por qué no jugabas bote a mí con los chicos? ¿Sabés que yo iba a entrar acá? Nos noqueo a los tres con una molotov yo Dentro está uno ¡Ay no! ¡Se me escapo la de esto! Voy a decir Uno fuera, uno fuera En el auto, en el auto En el auto Labro flash, labro flash Labro flash Tres para derecho, uno techo Vamos No, no, no Jason te dona el techo Noo Jugás épica, eh Dale, dale Tres para derecha No aqui, linda Me tengo que tener kit Si, 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 si Tierra muy lenta Le pegamos para haveras Le pegamos para la frente En el borde No, no, no Está por fuera No, es como alguien ¿Tienes положamily? El último en donde Perfecto Por abajo Tranqui, tranqui chicos, asegúrate, asegúrate, asegúrate ¡Linda viejo! ¡Vamos! Dale, vamos, dale Dale hermano, ¿qué se está jugando? Nitsu, hijo de mierda No, Nitsu, ¿qué sacaste también? Asiento, asiento, dale Qué locura Qué locura, qué bien la que hizo ahí boludo por abajo Esa de abajo, esta es muy buena El otro lo esperó, también que estaba regalado, no tenía nada para en qué cubrirse Pero el otro lo esperó por arriba, 100% Qué lindo, loco, qué lindo, qué linda partida Voy a esperar la de Nitsu también, sé que Axel también subió una, así que después la vamos a estar viendo Qué locura